¡Prieta! ¡Ya llegue, Morena! Chihuahueta mujer, hombre Ha de estar con su mamá Más le vale, más le vale Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que urló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlara mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón ¡Ay, prieta maldita! Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto del cielo me ve Sabirá esta ingrata que tuve razón Sabirá cuánto la adoré Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego sin ver la ocasión De ver a este hombre que me hizo infeliz Y abrirle su corazón ¡Conto y raíces se lo va a arrancar! ¡Cuidado! ¡No le saques tu madre! ¡Eh, eh, 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 eh Veinti años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Me llaman el asesino por ahí Y dicen que me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer ¡Dióbole! Perfect